Una multitud celebró en Buenos Aires el Año Nuevo Chino. Las celebraciones del Año Chino 4715, del Gallo de Fuego, comenzaron hoy en la Plaza Partes Nacionales del Barrio de Belgrano. Helada noticias. Las celebraciones del Año Chino 4715, del Gallo de Fuego, comenzaron hoy en la Plaza Partes Nacionales del Barrio de Belgrano con el ritual del clavado de pupilas, con el que se despierta el dragón para esparcir buenos augurios entre los visitantes. En una plaza repleta, con autoridades porteñas y de la Embajada China, cuatro dragones esperaron que fueran entonados los himnos argentino y chino. Gracias por permitir la integración con la comunidad china, y a disfrutar de esta celebración. Convocó el Vicejefe de Gobierno, Diego Santillí, antes de comenzar a pintar los ojos de los dragones con algunos niños. Clic aquí el encargado de negocios de la Embajada China, Wang Lian, saludó. Bienvenidos al Festival del Año Nuevo Chino en Buenos Aires, el más importante del continente. Auguramos un muy próspero Año Nuevo Chino, con alegría, armonía y solidaridad. Con las primeras gotas de lluvia de la tarde y acompañados por una banda de percusiones, comenzó la Danza del Dragón despertando el interés de todos los visitantes. El festejo es organizado por la Embajada China y el gobierno porteño, y por tercer año consecutivo forma parte del programa Buenos Aires Celebra. En esta edición se presenta el ballet de Beijing y hay ceremonias budistas, comida típica, shows de música y danza. Esto también es parte de nuestra historia. Lo hacemos con todas las comunidades, pero la comunidad china arrastra a mucha gente, se ha integrado muy bien al barrio. Tiene un par de condimentos distintos a otras actividades, dijo Santilli a la agencia Telam. Valeria llegó con su mamá, Lidia, trayendo reposeras. Es la primera vez que participan de la celebración. Nos llama la atención la cultura oriental, queríamos ver a los dragones y aprovechamos para probar la comida china, hay unas empanadas de verdura muy ricas, dijo Valeria. Había visto la Danza del Dragón por la tele y quería verlo en persona, es un lindo espectáculo, contó Quintia, a quien los platos típicos fritos le resultaron un poco pesados. Al término de la Danza del Dragón comenzaron los shows con la presentación de la bailarina Urujin, quien bailó con aros iluminados. También se realizó una ceremonia de ofrenda a Buda en el templo Foguanshan, para que el nuevo año sea positivo, y no faltaron las exhibiciones de escuelas de artes marciales y danzas tradicionales de la ciudad. La fiesta de hoy culminará con el ballet de Beijing, llegado desde la República Popular China a presentar su obra más famosa, Intercambio de Máscaras, con algunos de los cantantes líricos, concertistas y malabaristas más reconocidos de ese país. Las presentaciones de danza y música prolongarán mañana el festejo, que cerrará a la noche con un show de fuegos artificiales. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.